Me dicen, ah, no, vamos a hablar, no sé qué, te llevamos, tal, traslado, para luego hacerme otro traslado. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Dónde está el sentido? No tiene ninguno. O sea, no, te hemos llevado de paseo, porque hoy pintaba. De repente ahí me viene el policía, hoy es el día, no sé cuánto, vamos a hablar mucha... ¿Quién ha hablado conmigo? ¿Quién ha hablado conmigo, loco? O sea, yo aquí preparándome el puto papel, para nada. Molina, muchas gracias por el polo. Yo aquí preparándome el papel, para nada. O sea... ¿Cuál ha sido la misión? ¿Yo por qué tenía que estar en una celda? O sea... Es lo que te digo, ¿sabes? Que al final, a mí me da igual. O sea, estaba Trolaso, ahí que me ha escrito un mensaje por MSG ahí en el juego, diciéndome que perdón por la pera, por la pera no hay ningún tipo de problema, ¿sabes? O sea... Y yo no tengo problemas con esas vainas, con lo que ha ocurrido, ¿sabes? Lo que me toca los cojones es que, ¿sabes? O sea, de repente a tomar por culo. ¿Y el sentido de todo esto? Es que yo pensaba que íbamos a rolear, ¿sabes? Pero... Es que, claro... Parece que hoy no se llevaba eso. A la mierda, tío. A la mierda, tío. Que se vayan a la mierda. Los que se tengan que ir. Porque aquí hay gente que... Ha venido a hacer las cosas bien y estoy seguro de que muchos lo han hecho, tío. Es lástima que, pues, las cosas no se hayan dado como se tenían que dar. Lo que se ha hecho al final es una mierda. Ha estado interesante y tal, pero venía plot twist. Venía ahí el momento. Pensaba que íbamos a hacer un rol serio, ¿sabes? Parece que no se lleva eso. Y muchos lo hemos intentado, ¿eh? O sea, no solamente yo, por haber estado ahí esperando y todo el rollo, me han jodido. Aquí hay mucha gente a la que seguramente han jodido. Las cosas como son. Porque esto no era lo que tenía que pasar, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo se puede llevar tan a mal un puto rol, tío? Simplemente por... Por, mira... Querer aquí unas medallitas, ¿sabes? Falta, hacen esas medallitas. Y repito, que me da igual, ¿eh? Haber estado encerrado, que me suda la polla. Que si tenía que estar cuatro horas, me las pasaba. Y aquí todos queremos ser los más gangsters. Es el problema que pasa siempre en el puto rol, tío. Es el puto problema que pasa siempre en el puto rol de los cojones, tío. Siempre todo el puto mundo quiere ser el protagonista. Y todo el puto mundo quiere ser el más gangster. El más pipudo. Seas policía. Seas barrio. Seas lo que te salga de los cojones. Puedes estar roleando de panadero. Puedes hacer kebabs y tu rol es civil. Pero tú eres el más gangster. Siempre pasa la misma puta mierda en rol. Siempre, tío. La gente no sabe interpretar. No sabe dar una situación. No sabe generar un buen rol. No saben, tío. Y ese es el problema. Y ha habido muchos que seguro que lo han hecho bien, ¿eh? Ojo. Que aquí no estoy dando nombres y parece que se está generalizando aquí a todo el mundo. En absoluto. En absoluto. Lo que no quiero es decir nombre y apellido. Eso es lo que no quiero decir. Me falta verme lo que ha ocurrido. Porque me he enterado de lo que me he enterado. De lo que se me ha dicho. Bro. Cuando yo lo vea. Buf. Ahí sí que voy a necesitar un petardazo así, tío. Ahí sí que voy a necesitar un petardazo así. Porque, madre mía. Seguramente me voy a tirar de los pelos. Voy a decir, ¿qué es esta puta mierda? ¿Cómo la has podido joder a toda esta gente que estaba intentando...? Porque al final esto parecerá una mierda que... Pues sin más, ¿sabes? Esto es un... Esto es tiempo de distintas personas que están invirtiendo y están haciendo un esfuerzo y están inventándose una puta película, tío. Para al final disfrute de todos. Y para generarle rol a la ciudad. En este caso a la policía, tío. Para darles actividad y generarles un rol guapo. Aquí Lore. Dime de Lore. Dime de Lore de algún personaje. ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro contados y son los streamers pegados. Deja de contar. La gente aquí no viene. Ni hace rol, ni tienen Lore, ni tienen un personaje. Vienen aquí como... Bueno, a ver a quién me encuentro hoy. A ver... Hoy he conocido a Sandra. Uy, qué maja que era. En eso se basa tu rol. Brincaba de tu stream y al de Des para ver cómo actuaba la poli respecto al intercambio. Hay una charía. Es imposible ingresar. Esta es la movida. Es pinchada. Por la trasera entramos. ¿Es segura de traer por trasera? Todos la damos a entrar. No sé, no se exponga tanto por Dios. Por la primera. En la parte trasera y... Esta es la movida. Anda, muchas gracias. Estoy teniendo un tejado de la comisaría. Estoy teniendo un tejado de la comisaría. Estoy teniendo un tejado de acuerdo para cubrirme. Estoy sin moto. ¿El chico de esta dispuesta ahí, compañero? No, no, no. ¿Y dos? ¿Y un corte? ¿Y un corte? ¿Y un corte, comisaría? Perfecto. Aseguren de entrarse todos por la parte trasera y vamos a asegurar la entrega de la comisaría, chicos. En el lobby también. ¿Más en esto, gente? Solo somos tres en el lobby. Policía, tejado al lado de comisaría. Hay un compañero batido en la parte trasera. Perfecto. Olvídalo, echa pa' atrás, echa pa' atrás. No, no. Varios muertos que tienen ahí. Ahí saliendo, no sé. Venga pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro. Empuja, empuja. No, ya no, ya no, ya no. Vete por la otra. Oiga, vamos a llevar a todos los compañeros rápido, va. Están los MS dentro de comisaría. Eso ya fue al terminar, pero ¿qué pasó? No me entero ya. Vamos al tirador de la ligera en la autopista, ¿eh? Mientras iba ya a toda velocidad. Hostia, se vio de quedar con una cara que no veas. Me cago en la puta, tío. Sí, sí. ¿Qué pasa? Se tuve que quedar... Ya, mal. La movida esta. Sí, exacto. Lo ves aquí. Que hará sorprendido. Entra... Radio Olimpia. Guajara, te encuentras... ¡Qué media vuelta, pituco! ¡Pituco, que está menos! ¡Te están tiroteando! ¡No, media vuelta! ¡No, media vuelta, pituco! ¡Qué idea! ¡Perfecto! ¿Qué es lo que queréis? Coméntame. Es muy fácil. Persona que acaba de entrar en comisaría, en convoy. Tú darme esa persona, yo entregar policía. Si no, yo matar policía. Vale, perfecto. No hay ningún problema. Podemos mirar de hacer un intercambio. ¿Qué te parece si te metes en un sitio tranquilo donde tú estés cómodo y podamos hablar un poco mejor? Porque en movimiento, puedes chocar, puedes tener un accidente, se te puede cruzar alguien y va a ser un descontrol. Y aparte, no podemos hablar. Mejor el movimiento, no preocupar. Mejor el movimiento. Ahora enseguida yo hablar contigo. Acelera. Ahora doy frecuencia a cualquier cosa, en ese caso. Yo tener policía. Vale, como sabéis, tienen a un compañero secuestrado en el blindado. ¿De acuerdo? Y quieren hablar con nosotros y solicitan el intercambio del que tenemos dentro, el de la federal. Vamos a hacer un escolta al blindado y a ver qué es lo que quieren negociar exactamente. Copiado. Quiero ver el momento… Me la pela, la verdad. Te pego cuatro tiros, mata al compañero si te sale de la… Por madre, que estamos demasiadas unidades aquí y nadie en comisaría. La última unidad se trata que se derive a la comisaría, por favor. Venga, vengo. Póngase número uno, Jara. La referencia uno, Juan Galdós y la… ¿Alguno de vosotros quiere ser capitán de los SWAT? Yo soy de investigación, yo a mí dime un word y un lápiz. Pau, Dios. Si usted, compañera… ¿Quiere ser referencia? No, quiero que estés… Traemos un pedazo igual arriba, ¿no? Es que hubiese estado muy guapo todo esto, tío. Si se hacen las cosas como se tenían. Hubiese estado muy guapo todo este rollo. No se escuchaba ni nada. Esto es tiempo que yo estaba esperando y me la pela. Y me la pela. Espero seis horas. Es que ni lo escucho ni nada. No pasa nada. Esto que se está muy guapo. Hubiese tenido muchísimo sentido. Lo que estoy esperando ver es el momento donde todo se va a la mierda. Porque ahí ya sí que me tocan las pelotas, tío, haber perdido el tiempo. Ahí sí que ya pasa a ser una pérdida de tiempo, tío. Porque esto es el espectáculo de uno, ¿no? Esto no es el espectáculo para nadie. O sea, no es para el servidor. No es para la gente. Es para la gente de uno. Es que así no, tío. Así no. Así no. Mira que lo respeto como roleador a este hombre, ¿eh? Mira que lo respeto. Pero, tío... Estoy todavía esperando ver, ¿eh? Estoy todavía esperando ver. Hasta aquí todo muy bien. No tengo nada que decir. Pero es que... Tarde que temprano... Se acaban defraudando. No puedo... Yol... Está posado. Y está disfrazado ahí abajo con... Mira, por ahí viene la movida. Vamos a ver. ¿Cómo vas, Pacheco? Pacheco, no puedo hablar. No, loco, los rusos. Fue otro pole. Y está disfrazado ahí abajo con los compañeros. Y que ha sido lo que ha hecho Ness. Comisario, permiso para recoger un cámara paralel. Ah, afirmativo. Y te rogo, ¿tenéis a todos los tiradores localizados? En principio, sí, comisario. Tenemos uno en el tejado frente por frente a nosotros y otro que ha bajado y está justo en el... En el... Pues no sé, tío. ¿Cuántos negociaciones es? Eso es lo que quiero ver. Punto debajo de la... La policía ha sido la que ha roto negociaciones. No vamos nosotros a hacer un rol para luego hacerlo mal, ¿sabes? No vamos a negociar una mierda. En el momento que dar policía, nosotros vamos a batir. De lo cual, la policía ha sido la que ha roto negociaciones. Hasta ahí, perfecto. Bueno, perfecto no. En absoluto. Pero, ¿quién? Vamos a verlo. Eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, si ha sido Des, si ha sido otro, yo no lo sé. Vamos a verlo. Bueno, a ver. A ver... Me callo mejor. Vamos a verlo. Actualmente... Diría que más de cuatro personas. Afirmo. Pues ahora mismo. Diría que... Hacía directos el policía que ha hablado con él. O con ellos y tal. Es un streamer. Entonces le pueda chequear también en un momento dado. Hay que ver. Ahora te sale un... Estoy pensando, el problema es que no podemos entregar el real. ¿Entiendes? Así que... Hay que alargar el tiempo y... Y hay muchas fallas ya de procedimientos. Yo lo estoy educando en todos los datos, de quién es, organización y todo eso. Sí, para un caso extremo. Eh, informo. Eh, donde nos... Realmente, en este punto en el que estamos, ya las cosas van mal. A tres sujetos en la parte de abajo. Siendo realistas. Las cosas ya están mal ahí. En caso de que tengamos que hacer una actuación coordinada... Sí, pero ha sucedido un momento. Igual ahora mismo no era un momento. Los tiradores los tenéis a vista como para liquidarlos rápido. Quiero ver cuándo se descubre todo, tío. Una vez tú me trasladas, estás ganando tiempo, haces tus artimañas, tus mierdas, lo que sea... Para de mientras estar haciendo algo. Tener una conversación. Algo que... Hace falta para que las cosas tengan sentido. Aquí no tiene ningún sentido. O sea, hemos pillado a un pibe. Lo hemos llevado para otro lado. Eh... Ponemos a un falso ruso porque, uy, qué peligro. De algo que no se está explicando. Tiros, tiros, tiros... Mmm... Yo soy el más gángster. Digamos bien. Y sobre todo va a depender de los tiradores. De repente se me ha movido a un lado. Simplemente para que otros puedan lucirse. Eso es lo que ha pasado. No ha pasado otra cosa, tío. O sea... No ha tenido ningún sentido. Mi personaje, el que yo he interpretado, podría no haber existido. Porque, ¿quién lo ha visto? Esa es la pregunta. ¿Quién coño ha visto a ese personaje? Es darle igual una flash o algo así al compañero que vaya a ser el que se entregue y utilizamos esa distracción, ¿de acuerdo? Y esa maniobra para que estar todos enterados de que abrimos el fuego. Cuando se haga el intercambio, que tire una flash. Te interrogo por parte de la comisaría. Bueno, ahí ya mal vamos. Bueno, afirmo. Ahí ya mal vamos. 10-4. Eh, ¿tienes moto? Si se está haciendo esto es para dar un rol, tío. Pues vente por la autopista y subes con una BF a mi justo le está en posición. Me vas a cubrir la espalda. ¿Cuál rol le estás permitiéndose ahora? Exacto. Pim, pa. Toma la gasita. Gasta. Tenemos en visión a un sujeto… ¿Cuál rol le has dado, tío? Ahí, ningún. Es simplemente para tu puto espectáculo, ¿no? O sea, he estado chupando Celda dos horas y media para tu puto espectáculo. Cuando ni siquiera… Le parece buena idea… Si querías espectáculo, tío, haberlo hecho bien. ¿Qué querés que te diga? Y mira que no estoy viendo ni el final todavía, pero es que ya estoy calentado. O sea, si querías puto espectáculo haberlo hecho bien, tío. Hubieses tenido tu momento de tiros, tu momento de acción, tu momento de charla, de hacer un rol serio, un rol bueno, tío. Y de repente hubieses visto ahí cómo sucede la magia, tío. Y ya está, ¿sabes? Todo el mundo disfrutamos, la policía tiene un rol entretenido y luego al final tú vas a tener el protagonismo que quieras tener. Si al final esto se está montando para la policía. O sea, es así, ¿sabes? Pero ¿qué rol estás permitiendo? ¿Te están viniendo unas personas a hacer un rol administrativo? ¿Para qué? Para que tú luego ni siquiera lo aproveches o des un poco de contenido. Contenido de verdad. Simplemente unos tiros ahí y yo soy el más gangster. Le parece un segundito, Ferrari. Se están acercando, van hacia vosotros, yo creo, ¿eh? Están correteando todos para atrás. Linares, infórmale de que si están preparados, que vamos a hacer el intercambio. Díselo ahora, Linares, ya. Díselo ya, porque están yendo a la parte de atrás. Demos, ¿no podéis hablar con Dess para preparar el rol? Porque yo creo que Dess no tenía contexto de nada. Porque antes de que secuestren al poli, Dess se iba. Yo no he hablado con Dess. O sea, yo no tengo trato ninguno con Dess. Esto se ha hablado como se ha hablado. Y pues al final era para dar ese rol. Contexto. Debería de tener. Debería de tener. Pero es que aunque no tengas contexto, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, de entrada ya tienes el contexto de que estás moviendo a una persona de una cárcel a otra para algo que va a suceder. ¿Qué sentido tiene ese personaje si luego al final tú a lo que te dedicas es a esto? En un principio, tú te lo traes, le empiezas con el interrogatorio. De repente, pa, 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 fuera. Empieza el tiroteo. O empieza el espectáculo. Se entretienen los policías pegándose de tiros con los rusos. Unos quieren entrar, otros quieren sacarlos. Mientras tanto, obtienes la información que quieres sacar. O sea, al final, tanta importancia que se le ha dado a ese personaje diciendo oh, toda la ciudad te busca, no sé cuántos, tal. Te hemos preparado aquí, mira todo el espectáculo de coches, aviones y de todo. Sabes que te hemos preparado para trasladarte a un sitio para hablar, supuestamente. ¿Dónde ha estado la conversación? Desde el minuto uno te ha sudado la polla. O sea, por poco contexto que tengas, tío, uno más uno, ¿cuánto da, tío? No, no entiendo. No entiendo. Yo qué sé, a lo mejor, yo qué sé, tío, la ha pillado en un momento de fumar petardos. No lo entiendo. No lo sé. No sé lo que ha pasado. Igual no tenía contexto. Yo creo que debería de tener contexto. O igual, yo qué sé, no la ha cazado al vuelo. O... Pero es que no, tío. No creo que vayan por ahí los tiros. Simplemente te has querido lucir y has querido acabar las cosas rápido por tal de, pues mira, tener el espectáculo para ti y darle pasaporte a esto, ¿sabes? O sea, como que al final esto lo hemos preparado para ti. No lo hemos preparado para ti. Lo hemos preparado para todos, tío. Para todos. Para la policía, para las distintas personas que iban a interactuar con unos, con otros. El jaleo que se iba a dar. Pero al final solamente han sido tiros, tío. Vámonos al paintball y nos damos de tiros y ya está. Ya está. Rienda suelta a los disparos y ya está. Esto no tiene ningún sentido, tío. Es que no me entra en la cabeza por poco contexto que tengas. Y yo es que no tengo contacto. Yo a ese hombre le escribo un privado y me va a contestar mi puta madre. Siendo sincero, me va a contestar mi puta madre. Porque ¿quién puta soy yo? Básicamente. Entonces, lo que hay. Yo con esa persona, con esta persona claramente no iba a hablar y que no tengo nada en contra de él, pero tengo en contra lo que se ha hecho, tío. O sea, eso es lo que me da por el culo. Porque yo os he estado vendiendo humo, tío. Todo el puto rato diciendo, no, 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 que ahora se viene, que ahora se viene. Cuando de repente a mí me tienen que estar avisando, tío, de que aquí por el disco que se ha acabado ya. que el espectáculo ha sido para él. Cosas como son. Para él y para... Vete a saber quién más. El espectáculo ha sido así. Muchas gracias, Jorgito, por el follow. El espectáculo ha sido para él. Pero es que también iba a serlo, pero iba a ser mejor, tío. Eso es lo que me da por el culo. Que al final has pasado de tener un buen rol, ¿sabes? Por tener un rol más fácil. Que es decir, pues no me calento la cabeza, le pego cuatro tiros y soy el pufa. Tío, no me jodas. No me jodas. Cosas no van así, tío. Cosas no van así. Yo esperaba otra cosa, tío. Yo esperaba otro tipo de actuación. Es un buen roleador que yo no niego, ¿sabes? O sea, yo respeto a este hombre como roleador hasta ciertos puntos, ¿sabes? La actuación de aquí sea todo culpa suya o sea culpa... Me suda la polla, ¿sabes? Habéis hecho las cosas mal, tío. Showtech, que estaba ahí también los rusos, el padre, yo qué sé, ¿sabes? Las distintas personas que streameamos y tal. Tío, podríamos haber tenido un rol de verdad y al final te hubieses lucido tú que al final esto lo hemos preparado para ti, coño. O sea, no para ti, para todos. Pero, tío... Y en cuanto lance la flash, ahí abrís fuego, ¿de acuerdo? Y salváis a los compañeros. Vamos, perfecto. Propiedad, vi. ¿Qué tal? No miras directamente a la flash. Hay cinco en el piso intermedio. En el tejado por ahora no tengo visual de nadie. ¡Ese, disparo! ¡Di...! ¡Aba, dieron! ¡Aba, dieron! ¡Aperchego! ¡Abrimos fuego! ¡A nosotros! ¡Ese, disparo! ¡Di...! ¡Aba, dieron! ¡Aba, dieron a Perchego! ¡Abrimos fuego! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, la parte de atrás! ¡Vámonos! 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 Creo que no está bien ejecutado. No sé... La integridad de pachilleros. Es una forma de decisiones, eh, directamente. Lo tenemos, lo tenemos. Pero... Lo que sé, que ahora tenemos... Otro aquí abatido y otro en esa pared. Pero, pero esto al final se ha hecho como una mierda, ¿sabes? Lo que es, tío. Ese tío... ¡Ese tío! ¡Saúl! ¡Ya estoy en esta! Ese alguien con el helicóptero ahí atrás para montarnos los compañeros. Llegando. Qué pena, tío. Hubiera estado tan guapo... Haberlo coordinado con las flash y tal... ¡Oh! Era buena idea, eh. Era bastante buena idea. No. No. Es que no sabía nada del prisionero, mano. Qué penita pena, tío. Es imposible que no sepa nada del prisionero. O sea... Es imposible. Todo esto se está llevando a cabo porque han trasladado a un prisionero por el cual los rusos vienen a por él. ¿Con qué intenciones? Descubramos lo hice. No hay nada que descubrir. O sea... Ya no hay nada. O sea... Es imposible que no tenga... ¿Sabes? Información de... Ah, no. Es que claro. No sabía qué es. Estaba preso. No sabía por qué estaba pasando nada. De repente se encuentran unos tiros y pam, pam. No, tío. No. O sea... Todo esto se está llevando. Han puesto un puto doble mío. ¿Sabes? No puede ser porque no tengas contexto de que existo. Si me has hecho un doble. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No tiene sentido esto. O sea, es imposible que no supiese nada. Que tuviese poca información. Aquí muchos teníamos poca información. Incluso... O sea, yo el primero. O sea, ya hoy. Hoy. Ahí está. Y demasiado que me controla. Demasiado. Me estoy controlando más. Bueno, yo ahora entiendo lo que estaba aquí. Gracias,няя la mala. La palabramayaja. Lo seu. Lo que sea. Pues te. pocos. Lo que sea. き Principal. Lo al town. Lo que sea. Gracias.